¿Listas? Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Nowitna River está quedando en el último lugar. Bien a la parte de afuera, Lights on Girl. También Don Lesgal en la lucha. Está La Yali saliendo a dominar. En los primeros 200 metros, La Yali está al frente dominando por medio cuerpo. Don Lesgal afuera en el segundo. A medio en el tercero, Farah Dream en el cuarto. Lo viene buscando Mystical Justice en pelea con Take Charge again. En el sexto lugar está quedando Lights on Girl. Más atrás corre Wandi Express. Luego está quedando Tenacidad. Y La Negra Noche corre penúltima. El último es de Nowitna River en los 800 metros. Está dominando Lights on Girl. Lo hace con medio cuerpo contra La Yali. Que adentro está en el segundo. Debo decir, Don Lesgal es la que está al frente. A la altura de los 600, Don Lesgal despega cuerpo y medio. La Yali al segundo en pelea con Mystical Justice. Que adelanta a la parte de afuera ahora. En los 500 finales, Don Lesgal cuerpo y medio al frente. En el segundo sigue la lucha entre La Yali y Mystical Justice. A unos dos cuerpos y medio. En el cuarto, a la parte de adentro, Farah Dream. Seguida de Take Charge again. Entrando a la recta final, Don Lesgal domina despegando a unos dos cuerpos y medio. Tiene tres en los 250. Para el segundo, se defiende La Yali. Le ataca a la parte de afuera, Wandi Express. Que viene adelantando a 100 metros para el final. Don Lesgal dos cuerpos y medio. Wandi Express se acerca lentamente. Don Lesgal se mantiene con dos cuerpos aquí al final. Y está ganando por casi cuerpo y medio. Don Lesgal, la número 10. Segunda llega Wandi Express. Tercera Mystical Justice. El cuarto para La Negra Noche. El resto en el grupo con tenacidad. En el último lugar. El cuarto para La Negra Noche.